Rey del Mambo Wilmer White L.O. Musical Watson Records Rodríguez Dale Mambo Sé que tú quieres Y me prefieres No te hagas porque tú en coqueta Te conviertes Sé que tú quieres Y me prefieres No te hagas porque tú en coqueta Te conviertes Sé que tú te pones loquita Cuando yo me treco en tarima Tu novio se pone celoso Porque tú me estás chequeando Y tú te pones coqueta Sé que te gusta la galleta Y tú me haces una juega Una señal bien caliente Tranquila que esta noche vamos a vacilar Si no te dan permiso No vamos a fugar Invita a tu amiga Vamos a la pista Demuéstrame que tú eres profesional Sé que tú quieres Y me prefieres No te hagas porque tú en coqueta